¿Cómo se opera el embalse durante las crecidas? Cuando ocurren o son pronosticadas lluvias de cuantía en la cuenca, y se espera la ocurrencia de una crecida que pueda afectar a las poblaciones, Salto Grande realiza operaciones para mitigar estos impactos. Estas acciones consisten en bajar el nivel del embalse anticipadamente, para poder guardar una porción del volumen de agua de la crecida y erogar un caudal máximo menor al de ingreso. Estas operaciones son más eficaces cuanto mayor es la precedencia del pronóstico, por lo que las crecidas de la cuenca próxima son las más complejas de mitigar. Como resultado final de las tareas desarrolladas, puede afirmarse que Salto Grande disminuye el impacto de las crecientes gracias a la amortiguación del embalse y el aviso diario de la cota que se informa con anticipación.